Elimina las canas de tu cabello para siempre en solo 3 días con este truco casero. Nuestro cabello necesita de una serie de cuidados para mantenerse brillante, sedoso, largo y saludable. Por lo general se recomienda el uso de cremas capilares y demás productos que puedan nutrirlo en pocos lapsos de tiempo. El problema radica con la aparición de las canas. Estas pueden aparecer por una mala alimentación o simplemente como un signo de envejecimiento, aunque también hay muchos casos de personas jóvenes con canas debido a cuestiones genéticas existe un método casero factible para eliminar las canas en 3 días. En esta oportunidad no será necesario acudir a productos químicos para cubrir las canas, simplemente tendrás que preparar un remedio casero muy sencillo, económico y que te proporcionará resultados rápidos y maravillosos. Deberás seguir el tratamiento por 3 días y retomarlo cuando notes que las canas han vuelto a aparecer, pues lamentablemente estas no se pueden eliminar del todo. Método casero para eliminar las canas en 3 días Este remedio es a base de las hierbas más conocidas por un gran número de personas, hablamos de la salvia, romero y el té verde. Adicional a esto, tendrás que obtener té negro o manzanilla dependiendo del color de cabello que quieras mantener ahora, sigue las siguientes instrucciones para llevar a cabo la eliminación de las canas. Hierve un litro de agua en una cazuela grande y cuando ésta llegue a su punto de ebullición, procedes a agregar una bolsa de té verde, otra de romero, salvia y manzanilla. Este último en caso de que quieras aclarar tu cabello, en cambio si lo quieres oscurecer, agrega una bolsa de té negro. Vas a dejar que las hierbas se fusionen con el agua por 10 minutos aproximadamente, luego, retiras la cazuela del fuego, viertes el líquido en un recipiente de vidrio y lo dejas reposar durante 24 horas para que sus efectos se potencien. Modo de empleo y beneficios del tónico Vas a humedecer tu cabello con el remedio, asegurándote de verte suficiente del remedio en las zonas con más canas Los dejas reposar la medicina por una hora y luego procedes a lavar tu cabello como de costumbre. Tendrás que repetir este tratamiento dos días más y listo, notarás como las canas han desaparecido. Pero además de combatir las canas, los efectos de las hierbas empleadas en este receta casera te benefician altamente, pues ingresan al organismo por el cuero cabelludo, nutriéndolo en el proceso y mejorando el estado de tu cabello. A partir del primer día de tratamiento verás que no hay puntas quemadas, cabello quebradizo y la pérdida de la cabellera disminuirá. Si lo deseas, puedes aplicar en las áreas maltratadas de tu cabello un poco de aceite esencial de aguacate para incentivar los efectos de la receta anteriormente proporcionada. Esto puedes hacerlo dos o tres veces por semana a menos que tu cabellera esté muy maltratada, en ese caso hazlo todos los días.